¡Suscríbete al canal! Este arma que como todos ya sabéis es un subfusil, tiene una gran cadencia de disparos, lo cual nos perjudica un poco la verdad, nos hace que podamos gastar bastantes balas en poco tiempo. Es un arma que tiene 30 balas de cargador principal y 120 de secundaria, la verdad que aquí veis como me permite una gran movilidad. Pero el problema es este que no nos da ni para pasar media ronda, aquí la veis mejorada ya chavales, mejorada se llama MP115 Killer y tiene 40 balas de principal y 200 de cargador secundario. Y pues bueno, su cadencia mejorada pues aumenta, solo se puede mejorar una vez, pero bueno como diría un amigo mío, esto come balas como bolas comen los hipopótamos del tragabolas. Y poco más, aquí veis como mejorada el arma pues tiende a irse más de la vuelta y la verdad que hace que fallemos algún cotrotiro, lo cual pues nos perjudica bastante. Y bueno, si tuviera que darle una nota al arma pues le daría un 6 porque la verdad que en Ronda Baja la verdad que viene bien. No la recomiendo que la mejoreis pero para nada, por lo menos. Y que más deciros, el único modo que yo la verdad que utilizo mucho esta arma, la MP5, es en el modo pena, no lo utilizo más ninguno. La verdad, y bueno aquí veis que me he quedado sin munición y tengo que ir ya otra vez a comprar munición, otros 4500 puntos que pierdo. Y bueno chavales esto ha sido todo, si os ha gustado el vídeo un like favorito que ayuda mucho, adiós.